Las funciones en Python es algo tan sencillo como utilizar la directiva dev y poner el nombre de la función, que en este caso lo voy a llamar fun. Abro, cierro paréntesis y pongo dos puntos. Y a partir de aquí, todo lo que tenga identado con un tabulador es todo el contenido de la función fun. En este caso le voy a decir que escriba hola. Cuando llamo a la función fun desde cualquier punto del programa, se ejecuta lo que debe de hacer la función fun, que es escribir hola. Estos paréntesis sirven para pasarle parámetros. Por ejemplo, le voy a pasar el parámetro a y el parámetro b y le voy a pedir que me escriba a más b. Entonces, cuando llamo a la función fun, le paso un 3 y un 4, entran dentro de esta función, suma 3 y 4 y me imprime el resultado. Si por el contrario quiero que el resultado del cálculo de esos dos parámetros me lo retorne, con la palabra clave return le voy a pedir que me retorne a más b. Y en la llamada a la función asignaré el valor que devuelve a una variable y después puedo imprimir el valor de esa variable. De esta forma la función hace lo que tiene que hacer, me retorna el valor, lo coge dentro de la variable x y me lo printa por pantalla. Bien, vamos a hacer una función que sirve para ejecutar un cálculo muy típico, que es el cálculo del número factorial. El número factorial, para los que no sabéis qué es, se acostumbra a escribir de esta manera, un 5 y una admiración. Y el factorial de 5 es 5 por 4, por 3, por 2 y por 1. Siempre es la multiplicación de todos los números menores que el número del que estamos calculando el factorial hasta llegar a 1. El factorial de 3 sería 3 por 2 por 1. Bien, pues para hacer este cálculo del factorial debería declarar una variable resultado que le vamos a asignar un 1 y con un bucle le vamos a decir que se ejecute desde el número que estamos calculando el factorial hasta 0 y que vaya restando menos 1 a cada paso. Y para cada vuelta le vamos a decir que el resultado va a ser igual al resultado multiplicado por ese número del bucle. Con lo cual, si queremos calcular el factorial de 5, x valdrá 5 y el resultado será resultado por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Por último, le vamos a pedir que retorne el valor del resultado. Así que vamos a intentar calcular el factorial de 3, por ejemplo, y vamos a ver el resultado. 3 por 2 por 1 es 6. Si le pido que calcule el factorial de 5, pues 5 por 4 serán 20, por 3, 60, por 2, 120. Ahí lo tenemos. Esta función del factorial se utiliza siempre para explicar un concepto que es el concepto de recursividad. La recursividad consiste en una función que se llama a sí misma. Veréis, en el caso de querer calcular el factorial de 1, el resultado que ha de retornar está claro que es 1. Pero en caso de querer calcular el factorial de otro número, le vamos a pedir que retorne el número del que estamos calculando el factorial multiplicado por el factorial del número inferior. Es decir, si calculo el factorial de 1, me devolverá 1, pero si calculo el factorial de 2, me devolverá 2 por el factorial de 2 menos 1, que es 1. Y cuando calculo el factorial de 1 como es 1, será 2 por 1. Si calculo el factorial de 3, me devolverá 3 por el factorial de 2, y el factorial de 2 será 2 por el factorial de 1, que es 1. Veamos si funciona. Y como podéis ver, el resultado es exactamente el mismo. Este tipo de funciones recursivas se utilizan muchísimo para resolver depende qué tipo de problemas. Aunque son un poco más complicadas de pensar que las funciones que no son recursivas. Y como podéis ver, el resultado es exactamente el mismo.